¿Qué tal? Soy Jonathan Ramos, estoy junto a Guillermo Ramadán, que es quien me está grabando. Vamos a estar hoy en la Ciudad de México, porque nuestro vuelo parte desde allí. Así que vamos a estar... no sé hasta qué hora, Guillermo. El vuelo llega a las 5 de la tarde, así que vamos a estar... ¿Hasta las 5 de la tarde estamos? No, el vuelo llega hoy a las 5 de la tarde a la Ciudad de México. Y bueno, vamos a estar hasta el otro día, porque el otro día sale el vuelo. Así que a última hora pueden, si quieren, adquirir libros... Bueno, para adquirir libros entonces nos escriben, se pueden contactar con nosotros. Podemos juntarnos en algún bar y adquieren los libros que tenemos. Y mañana vamos a estar en Paraguay. Así que aquellos que también quieran comprar libros o de alguna manera saludarnos en Paraguay, también lo pueden hacer. Así que se conectan conmigo al Instagram, Jonathan Ramos, filósofo. Y ahí pueden establecer la conexión, porque bueno... Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay. Sí, ahí hacemos la escala y luego salimos para Argentina. Así que bueno, espero que los que están en la Ciudad de México se contacten con nosotros. Así pueden conseguir los últimos libros que quedan. Y en Paraguay también, el día de mañana. No, pasado mañana, en Paraguay. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!